Música Buenas jugones, hoy estamos aquí para presentar el juego El Tesoro de Isla Tortuga Me acompaña Antonio Buenas jugones Y este juego es de DMZ y el autor es Leandro Feliz García Ilustrado por Juan Manuel López Es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos Y a partir de 10 años Este juego es el ganado del concurso de prototipos que se hizo en las DAW Y también por ver, también tiene algo que ver aquí Y nada, este juego se lo compró Antonio y ha dicho Oye, pues ya que me ha llegado vamos a hacer el vídeo Ha sido hoy mismo de que vamos con las mismas para acá Así que bueno, pues Isla Tortuga ya te sabes tú las instrucciones y las historias, ¿no? Sí, muy sencillo Bueno, pues ¿de qué va esto? Vale, pues Isla Tortuga son unos piratas que vamos a tener que ir navegando y consiguiendo tesoros Para poder convertirnos así en los piratas más poderosos Entonces, ¿en qué consiste el juego? Bueno, está el setup inicial en el que vamos a tener cada jugador una popa y una prueba Ah, mira, por aquí Claro, popa y prueba Y ya está El doblón va a ser para el juego inicial Y cada uno pues tiene una hoja de ayuda ¿Vale? Ya, listo ¿Cómo se juega al tesoro de Isla Tortuga? Pues el tesoro de Isla Tortuga es un push-jorn ¿Vale? Simplemente Cada turno cuando nos toca vamos a tener que ir sacando cartas ¿Vale? A ver si la voy así Cada carta tiene un tipo de evento aquí arriba a la derecha Y tiene unos recursos justo debajo Luego, junto al nombre a la izquierda lo que nos cuesta adquirir esa carta Y aquí abajo lo que nos proporcionaría si la juntamos ya en nuestro barco Entonces, tenemos que ir sacando cartas hasta poder comprar una de ellas Todo Pues vamos sacando cartas Vale Entonces, podemos usar todos los recursos que queramos de todas las cartas Para comprar una única carta que hay en juego ¿Qué pasa si nos salen tres eventos iguales? Por ejemplo, ya te llevo dos Claro, ya tenemos dos pescados Si nos saliesen tres pescados Los pescados ponen, ignora el hambre No, pero eso es un símbolo Ah, vale Vale, ese es el evento de hambre Si nos salen tres eventos iguales Perderíamos nuestro turno Descartaríamos todas las cartas y le tocaría el siguiente Vale Entonces, ahora mismo Tenemos tres monedas Una brújula Dos martillos y dos espadas Pues podríamos, por ejemplo, comprar esta carta Que vale dos martillos Dos martillos, por favor Claro, pues tenemos este martillo y este martillo Y aquí nos entrega dos martillos Ah, o sea que los recursos son los que vamos teniendo en todas las cartas Exactamente Entonces, ¿qué digo? Como no me fío de sacar otra carta Por si me sale otro evento de hambre Pues digo, pues me compro esta carta Entonces la compro La expensa Y la coloco justo debajo De una de las dos partes de mi barco Que ya tengamos Cada parte de barco viene Las cartas que puede tener acopla En este caso Te voy a empezar con dos en la prueba y dos en la copa Pues lo elijo y lo pongo aquí debajo Miramos que esa es la capacidad que tiene Exactamente La parte del barco, ¿no? Exactamente Entonces ahora, con esto ¿Qué pasa? Pues nos venimos aquí a la hojita de ayuda Y tenemos uno de capacidad Es decir, aparte de estas dos capacidades Capacidad Tendríamos otra esta en la expensa Y aparte podríamos tener dos huecos exclusivos para objetos Es decir, que en esta carta Claro, en esta carta podríamos tener tres cartas Ah, por eso aquí se ve Claro, el tipo de Esto sería un objeto y esto sería un tesoro De hecho, me equivoqué Esto lo he puesto debajo, pero en una parte de barco Estoy yo ciego también O sea, que el barco se puede ir a... Claro, lo ampliamos Y lo colocamos en el medio Ahora ya tendríamos seguro Cada turno Dos monedas Y un martillo Ah, eso ya es para siempre Claro, para siempre Madre mía, pues vaya cartón Te has comprado, ¿no? Vale, entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo eres tan fenómeno? Claro, que sería el mejor pirata de uno Entonces, ¿qué haríamos con estas dos cartas? Pues se las pasamos al siguiente jugador Que soy yo Exactamente Tú ahora, si ya tuvieras el recurso Entre estas cartas O lo que ya tengas Podrías comprar una Y pasaría al siguiente O sea, yo ahora ya Me quedan menos recursos Exactamente Para comprar las demás cartas Ahora, pues tú tendrías que seguir sacando cartas Ah, puedo seguir sacando cartas Claro Pero encima me has dejado ahí el premio Exactamente Ahí está la gracia ¿Qué pasa si paso hambre? Pues, siguiente No pasa nada Es decir, tanto el evento de tormenta Como el de hambre Como el de barco de guerra Simplemente hay que perder el turno Solo hay tres tipos Quitarías todas las cartas Claro Y perder el turno Que saco Sigo sacando Entonces ya ahí Solo podría sacar Cartas de tormenta Claro Entonces yo ya tendría que decir O compro o compro, ¿no? Exactamente Imaginemos que esto es con cuatro Cuatro brújulas Como aquí hay Una y dos, tres Y otra cuatro Comprarías esta Exactamente Que es un tesoro Como un tesoro Puedes meter tanto adelante como atrás ¿Eso da igual donde lo vayas colocando? Sí, da igual Es decir, luego puedes Si puedes descartar esta de cartas Que ya si no tienes hueco Te descartas para poner las nevas Y ya le tocaría al siguiente Claro O sea, que tú seguirías sacando cartas O comprando en función Exactamente De lo que ya tengas Los tesoro dan puntos de victoria Que es lo que consiste básicamente el juego Quien llegue a 15 puntos de victoria A ganar 15 o 18 15, 18 es para hacerlo más Te dice que si juegas dos Lo suyo es que sean 18 puntos Vale Y si no, pues incluso puedes reducirlo Entonces, hay Básicamente sería eso Hay distintos tipos de cartas Y hay un tipo de cartas especial Bueno, voy a buscarlo ¿Hay alguna forma de que yo pierda objetos? Sí, eso es Que es lo que voy a buscar El tipo de cartas Que es los abordajes Mira aquí Esto es una carta de abordaje Entonces ¿Cómo se usa? Tú vas a ir sacando cartas De hecho, estas cartas te dan recursos Entonces, cuando tú quieras Puedes decidir atacar el barco de otro jugador O sea, cogerías esa carta, ¿no? Claro La coges Esto está aquí, ¿no? Que han salido esas trajes Sí Pues tú la coges simplemente Y dices, la uso Las cartas No se colocan en ningún sitio Y ataca Entonces ¿Cómo ataca? No pagan nada Ni nada No, nada Tú tienes que tener El número de espadas suficiente Tanto las que hay aquí Como las que te tengo aquí abajo Para superar la defensa Del barco enemigo Las defensas son estos Exemplos que vienen aquí Que son escudos Claro Sumas todas Y si lo superas Le puedes quitar un objeto O un tesoro Y quedártelo tú Ah, el que tú quieras Sí, el que tú quieras Tesoro o objeto O sea, una parte del barco, ¿no? No Tiene que ser un tesoro o un objeto Vale Y se lo quitarías Y te lo quedarías tú O sea que Y le eliges de donde quieras De todo el barco De todo el barco Y dices, ese es para mí Y te lo quedas Y incluso el mojo puede ganar Quitando eso Entonces, al principio El abordaje pues no se va a usar Pero cuando ya tengamos Bastante barco O tengamos bastante espada O símbolos que nos permitan Atacar a otro Vamos a ir a machete ¿Vale? Eso es básicamente el juego No me quedes muy sencilla Que está muy chula Entonces ¿Qué pasa? Si tanto como si No salen tres eventos Como si jugamos un abordaje Todas las cartas se descartan Y el siguiente jugador Lo que sale es en cero Cuando usamos un abordaje Todas las cartas O cuando Se usan las No salen tres eventos iguales Salen tres iguales Fuera En caso de que salgamos esto Y yo comprase esto El abordaje también se descartan Ah, o sea Si no lo usas tú Ya no lo puedes usar No lo puedes usar nadie Exactamente Y luego aparte Tiene Para cuando nos dicen Que si Ya le hemos cogido un poquito De manejo al juego Tienen los capitanes Que al principio del juego Se van a repartir A lanzar una a cada uno Y tienen pues Distinta habilidades Que las vamos a tener ya siempre Porque es nuestro capitan Para toda la partida Claro Así un poco por encimilla Este sería dos de defensa más Sí Este es que Ignora Claro, si salen tres azules Te da igual Lo ignora Pero si te salen a ti Tres azules Y luego le pasa El siguiente Tiene las tres azules Claro, eso sí le afecta O sea que directamente El siguiente ya no va a jugar Esto ignora el hambre Ignora la tormenta Bueno El barco de guerra La tormenta y el hambre Este ya tiene uno de ataque más Bueno, tiene una espada Que la espada La espada la puede usar Para atacarlo para comprar Este tiene dos de ataque Que eso no te sirve Para cuando haces abordaje Este tiene una brújula Y un martillo Y este te permite Que Los tesoros Solo tesoros Metes un tesoro Y ya está Y esto es Y no lo puedo compensar El tesoro y la tortuga Depende a ver Este solo te sirve para atacar Si no atacas Este personaje te da igual Pero ya ves Te vas a hinchar a atacar Y empiezas a robar Cada uno de estas especializadas En una cosa Este solo sirve para tener Un poquito más de defensa Vale Bueno, pues esto es el juego De Isla Tortuga Tú nos has dicho Que querías contar Una anécdota Sí Vamos, aparte que Está muy buena la edición De Mercado Que viene con un doblón Para la edición Para el jugador inicial Te voy a decir Que DMZ Yo siempre Los otros En Islandia y en Versalles También participé Y en Versalles No me llegaron las reglas ¿Qué ha pasado En esta Isla Tortuga? Que me han llegado Yo no sé Si la han hecho expresamente Para compensarme O estoy Maldito yo Con DMZ Que no me quejo De que me haya venido una más Pero Que me parece curioso Que no me vengan Y ahora aquí Me vengan duplicados Pues ya sabéis Si alguno está viendo el vídeo Y le ha llegado el juego Sin las instrucciones Las instrucciones las tienen Lo tengo yo Poneo en contacto conmigo Y os la mando Y nada Como siempre Si ha gustado el vídeo Dale a Me gusta Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Jone